La Información Policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche Lara, Cepa, Carnestacuarembó, Flores y Martínez. Buenas noches teleaudiencia, vamos con la Información Policial de la Jornada. Comenzamos con la Operación Zorro, una operación que se desplegó en la jornada de hoy en tres departamentos con coordinación por parte del personal de la Dirección de Investigaciones, del área de seguridad rural, en fin. Los allanamientos fueron cinco en Bichadero, uno en Cepa y uno en Melo. De estos se detuvo a dos personas, una tercera iba a ser detenida pero está con COVID por lo que quedó aislada y después va a tener que presentarse, seguramente quedará emplazado en el caso. Se trata de temas de contrabando, abigeato y faenas clandestinas, venta de carne en comercios, venta de carne que era utilizada en algunos casos para vender directa, en otros para hacer chorizos, en fin. Se sigue trabajando y seguramente mañana tendremos resultados de esta operación y posiblemente algún otro coletazo de la misma, ya que reiteramos, se inició en la mañana de hoy con siete allanamientos, cinco en Bichadero, uno en Tacuarembó y uno en la ciudad de Melo. Por otro lado, en la jornada de ayer fue formalizado el hombre de 21 años que se presentara porque estaba requerido por los hechos sucedidos el pasado 15 de enero en la zona de Villasoña con la muerte de dos personas, recordamos, Yamil Da Silva y Adilson Fernández, fueron los fallecidos. Por este hecho ya se había formalizado un hombre de 21, un chico de 17, dos mujeres de 19 y 21 años, las que se dieron a la fuga, que les dieron el reto domiciliario y un joven de 16 años. Ahora se formalizó este muchacho de 21 años, Antonio Dirneido Asilva Arevalo, condenado por un delito de homicidio en régimen de reiteración real con un delito de asistencia a los agentes de la actividad delictiva. Diez años y seis meses de penitenciaría determinó la justicia para el infractor. Sigue faltando de su hogar Alan Matías Lima Hernández, el chiquilín de 18 años, que está faltando desde Orlando Bonilla 392, desde el pasado 12 de febrero. La gente de seguridad rural, con trabajo de inteligencia, había llegado, esto es en octubre del 2021, a una carnicería clandestina en calle Serralta, barrio Mandubí, se detuvo un hombre de 34 años, incautaron 134 kilos de carne de oveja, 32 de carne de cerdo y 252 de carne de vaca, todos ellos sin procedencia y no aptos para consumo humano. Los productos cárnicos fueron donados al plantel de perros y a otras protectoras de animales y el detenido, de 34 años, había quedado emplazado. Citado para el día de ayer, fue formalizado por reiterado delito de faena clandestina con medidas cautelares, fijar domicilio, arresto domiciliario nocturno de 21 a 8 de la mañana. En la noche de ayer, personal de La Décima, en barrio Tres Cruces, detuvo un hombre de 50 años, este entorpecía la labor policial en un operativo desplegado por un tema de violencia doméstica, insultó y agravió, así como amenazó a los funcionarios actuantes, se procedió a su detención, resistió el arresto, por lo que hubo que reducirlo, detenido y conducido, quedó a disposición de fiscalía y mañana tendremos resultados de este asunto. Viviendo en calle Carlos de Melo, barrio Manduí, se llevaron el contador de Oce, de un local en Presidente Viera, Barro y Odomosco, se hurtaron una caja de música de un establecimiento en El Palmito, en la zona de Bichadero, robaron una motosierra, herramientas, una barra de extensión, una garrafa de 3 kilos y una batería. Tres accidentes de tránsito, una pareja circulaba en auto ayer de mañana, en Artigas y Dambor y Arena, en Rivera Chico, colisionaron con un camión, la acompañante, politrauma moderado, traumatismo de puño izquierdo, debió ser trasladada a una asistencial privada, a el conductor, traumatismo en miembro inferior derecho. Mujer en moto, ayer de tarde, Pedro Yrigoyen y Rodó, barrio Rampla, colisionó con otra moto, escoriación en rodillas, mano y codo izquierdo, fue al laudo médico, hombre en moto, anoche, Paisandú y Juana de Oriol, barrio Saavedra, colisionó contra un auto, politrauma moderado, fractura de fémur izquierdo, determinó el laudo médico. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo, nos reencontramos mañana en la edición mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.